El equipo del Ayuntamiento de Justicia Municipal Enrique Velásquez y de Administración Hugo de León testificar la entrega de informes que pareciera un evento menor pero tiene un alto significado y lo quiero resaltar. Quiero agradecerle desde luego al Presidente de la Comisión, a César Rubalcaba, a su presencia y su intervención, a la regidora Verónica Flores, Presidenta de la Comisión. La cosa muy interesante que el uniforme nos permite es que está hecho tanto para hombres como para mujeres, es decir, el diseño y la elaboración del uniforme permite hacer uniformes para mujeres, conforme a las características físicas de las mujeres y para los hombres. Muy bien. Oye, y sobre las municiones, armamento, ¿esto cuándo se tiene pensado entregar? ¿Va para largo? Bueno, recordemos que eso no depende del proveedor nada más, porque hay un intermediario muy fuerte que es la Sedena. En México para poder comprar municiones y armamento necesariamente hay que acudir a la Sedena, que es quien se encarga de hacer, digamos, es el intermediario a la compra. En ese sentido, pues traemos a los tiempos que nos marque la Sedena. Lamentablemente ahí sí no podemos hacer más. Son botas, fornituras, pantalón, camisa, trayera, calcetines, gorra, chamarra. Ese es un equipo. ¿Cuánto es la inversión? 13 millones, 13 millones 400 mil pesos. ¿A través de algún recurso federal? Son recursos, sí.